Hoy tan solo quiero sentir y ahora en el término es cantar por tu ausencia Recordando que el pasado me tiene atormentado por la antaña de tu amor Formaremos nuestro nido Como lo ha querido angelita del amor, como lo ha querido Yo te daré muchas cosas, lindas flores, mariposas, para ti mi picarflor Yo te daré muchas cosas, lindas flores, mariposas, para ti mi picarflor No lloraré, quiero cantar No lloraré, quiero cantar Encontrarme en tus brazos me causa tanta alegría De verte una vez más y saber que eso es la espía No lloraré, quiero cantar Estaremos juntos de nuevo, formaremos nuestro nido Como siempre lo ha querido, sin falta de tu cariño No lloraré, quiero cantar Recordando al que el pasado me tiene atormentado No se borra de mi mente Aquello se le han borrado Y aquí vengo Y con ustedes La flauta gitana Toca al dijano No lloraré, quiero cantar No lloraré, quiero cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!